Se cae su fichaje con su otro club y surge la posibilidad de que Chivas fiche a este delantero. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. La posibilidad de que Luca Martínez Dupuy llegara a Chivas se había descartado totalmente, debido a que el club Rosario Central había descartado la primera oferta del rebaño. La directiva decidió no volver a insistir por el fichaje de delantero, pues la mirada estaba puesta en Alan Pulido y lograr llegar a un acuerdo con el Sporting Kansas City. No obstante, el club de la MLS no bajó sus pretensiones y la directiva comandada por Fernando Hierro decidió analizar la posibilidad de fichar gratis a Pulido cuando finalice su contrato en enero, firmando un precontrato previamente. Cuando la opción parecía totalmente descartada, se vuelve a abrir la posibilidad de que Luca Martínez sea considerado para llegar al Guadalajara. Juárez no cumplió con unas garantías de pago por el traspaso del México-Argentino, cosa que no le pareció al club de Rosario y el fichaje estaría cerca de caerse. Belko Paunovic ha sido claro en querer a un delantero más para reforzar la plantilla y ahora podrían aprovechar esta posibilidad para intentar negociar con Martínez. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.